Me entrevista con el Secretario de Salud, el Dr. Carlos Humberto Orozco Oteyes. Doctor, los indicadores a nivel nacional de la vacuna del papiloma han sido significativos en algunas partes del país. ¿Cómo se ha comportado la vacunación aquí y han tenido inconvenientes con las niñas que han vacunado? Hay un alto en el camino en este momento de crisis, hay un estado de alerta que efectivamente, a partir del pronunciamiento del Ministerio de Salud, genera cierta tranquilidad. Manizales tiene en este momento aproximadamente unas 25.000 dosis aplicadas, en dos esquemas diferentes, comprometiendo niñas desde los 9 años de edad. Al momento no tenemos ningún tipo de reacción adversa totalmente certificada que tenga una asociación con la aplicación de la vacuna. Un primer reporte, que de hace unos tres meses aproximadamente, generó una investigación que descartó de plano que hubiese alguna relación con la aplicación de la vacuna. En segundo lugar, a raíz de esta alerta epidemiológica, dos familias se han acercado, una procedente de la ciudad de Cartagena, otra procedente de la ciudad de Manizales, y se han hecho los reportes inmediatos al Ministerio de Salud. Han quedado incluidos en el programa de vigilancia y de alguna manera tenemos que esperar un tiempo para certificar que efectivamente corresponda o no a la aplicación de la vacuna. Secretaria, los temores que se han despertado, digamos que por algunos rumores presentados en otras regiones del país, pues deben ser también comparados con los beneficios que trae este biológico. ¿Qué previene? Porque la gente a veces no conoce el alcance que puede tener una vacuna de este tipo. Insistimos en que no es una vacuna que se haya aplicado de manera caprichosa, sino que corresponde a una estrategia mundial, dada la alta mortalidad del virus papiloma humano en relación con el cáncer de cuello uterino. Se han aplicado aproximadamente 65 millones de dosis en el mundo y la característica fundamental es que no se han aplicado en países del tercer mundo, sino que la iniciativa arranca específicamente en países primermundistas, Estados Unidos, Japón, entre otros países de la órbita europea, han sido los pioneros en la aplicación de este biológico. Hay unos seguimientos pormenorizados y vale la pena recalcar que esta vacuna se comporta con seguridad, pero tiene los mismos riesgos que tiene cualquier inmunológico. La vacuna del sarampión, la vacuna de la papera, de la rubéola, la vacuna del apolio, tienen reacciones adversas e igualmente se han atribuido muertes a la aplicación de la vacuna. Pero comparada con la severidad de la estadística de mortalidad del virus papiloma humano, no se puede ni siquiera acercar al riesgo-beneficio que muchas veces se pretende identificar. ¿Qué hay? En el país mueren aproximadamente nueve personas diariamente por virus papiloma humano asociado a cáncer de cuello uterino, cáncer de garganta, cáncer de pene, cáncer de ano, que son infecciones transmitidas desde la órbita sexual. En la ciudad de Manizales se presentaron 15 muertes el año anterior. Si nosotros comparamos eso con la mortalidad que puede provocar cualquier vacuna, no necesariamente la del virus papiloma humano, encontramos que hay aproximadamente 0.034 muertes por cada 100.000 dosis aplicadas. Y se pueden documentar aproximadamente entre 25 y 30 complicaciones, probablemente asociadas con la aplicación por cada 100.000 mujeres vacunadas. Pero si comparamos esto con la mortalidad de nueve casos diarios en el país por virus papiloma humano, realmente encontramos un riesgo-beneficio muy en favor de la aplicación de la vacuna. El mensaje final, ¿cuál es? Tener cierta tranquilidad, tener paciencia y entender que todos los organismos de vigilancia, de inspección del sistema de salud de la ciudad, del departamento y del país, estamos atentos y que en el momento en que se generen algún tipo de alertas epidemiológicas que comprueben que hay daño a partir de la aplicación de la vacuna, seguramente el ministerio dará la orden de suprimir, de suspender y de evitar que se continúen los esquemas. Pero por ahora hay una tranquilidad específica, dada no solamente desde la Organización Mundial de la Salud, sino amparada por la OPS y por el Ministerio de Salud, en el sentido de que estamos con un biológico que genera la seguridad suficiente para continuar con el esquema. En varias partes del eje cafetero ha habido resistencia por parte de los padres de seguir vacunando a sus hijos. En Caldas, o en Manizales específicamente, ¿cuál es el limitador? Hay movimientos, hay médicos inclusive que preconizan la inseguridad de la vacuna, hay colegios que han generado cierta resistencia a la aplicación del biológico. Aquí hay una lucha importante que de alguna manera tiene que fortalecerse a partir de esta alerta epidemiológica, que es una alerta que, reitero, el ministerio ha determinado con precisión, que no existe ninguna causa directa relacionada de la vacuna con la crisis de las 240 niñas que han tenido algún tipo de comportamiento o de cambios en su estado de salud. El ministerio pide 30 días más para aclarar cuál es el origen de esta crisis que se ha generado en Carmen de Bolívar. Ha solicitado igualmente ese tiempo para descartar cuál es la relación que existe entre la presencia de metales pesados y las crisis que se han generado. En la vacuna no hay plomo, que es la primera atribución. En la vacuna hay aluminio, pero para generar toxicidad por aluminio se necesitan dosis absolutamente altas. El aluminio es fácilmente eliminado por el organismo y está presente en muchos productos. El gel hidróxido de aluminio, que es la milanta, contiene en unas cantidades que fácilmente las puede eliminar el organismo. El acetato de aluminio está presente en las cremas para los bebés, para la pañalitis. Está presente en muchos desodorantes, pero algo que muchas veces no caemos en cuenta, las ollas de aluminio liberan aluminio y todos los días que comemos la sopita o el sancocho estamos consumiendo residuos de aluminio. Por lo tanto, tampoco se puede atribuir que este diluyente que actúa como preservativo en la vacuna tenga como consecuencia una intoxicación aguda por aluminio. No puede ser pobre vacuna. No puede ser pobre vacuna. No puede ser pobre vacuna. No puede ser libre vacuna. No puede ser libre vacuna. No puede ser libre vacuna.